Solo atormenta gente, recuerden Mira eso, mira eso Ah Ah, no está, ¿qué? He matado a mí a mí Bátenlos, he matado a mí a mí ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy vamos a darle con todo Al que están viendo acá Se llama Sandy, ¿no? Pero estratégicamente, por ahí también está viendo comentarios Es un buen personaje porque Domina en ciertos modos de juego Está viendo que es de los como que más usan, ¿no? Me conviene tener este personaje leveleado Balloon Bro, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, me sirve estratégicamente, así que Entonces mínimo le voy a subir al 9 Pero se me hace que este personaje A la larga voy a agregarlo al 11 Pero no tengo supercarga, así que no la voy a hacer ahora, nica A ver, pero esto sí, vamos a comprarle su gatito Uy, no me va a alcanzar plata Ya no me alcanza el oro Espera, 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 espera Espera, espera, acá tengo algo No he abierto esto, uy, sí me va a alcanzar Es que esto lo he estado guardando para abrirlo con ustedes Mil acá, mil acá, listo Ahora sí ya estamos ready Ok, entonces, cojamos bien esto Siguiente ataque, adormez a rivales Creo que esto es mejor, ¿no? De una, de una Estelar La tormenta, inflinge 194 puntos de daño Este está bueno La tormenta cura Creo que el daño pasó Porque la tormenta es gigante, loco Bueno, refuerzo Me queda A ver si me regalan 15 de oro Aunque 15 de oro es difícil que te regalen, ¿no? Oh, literalmente me han regalado 15 de oro Uy, me va a gastar todo, 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 ¿eh? Bueno, a partir de acá Ya no hay videos de Brawl Stars Hasta nuevo aviso Hasta que consiga más oro y todo Aunque, 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 esperen Por ahí me queda pendiente video con 9 bit Que con 9 bit ya tengo nivel 9 ¿Qué? Este refuerzo cuesta 2.000 Los enemigos que se acerquen dentro de la tormenta De Sandy Infligen un 20% menos de daño Loool Este está roto, ¿verdad? Oye, tengo que Tengo que comprar este, ¿sí o no? ¿Cómo que no sirve de daño? No sirve de nada, digo Si es que le reduces el ataque a los enemigos Voy a confiar en ustedes, ¿eh? Bueno, voy a decirlo después Ya, vamos a jugar nomás ¿En serio? Tengo casi 6.000 de blines ¿Qué compro? Ah, cierto Hay que probar a ver esto La Piper Ok, saco como un escudo Qué raro Lo que parece raro es que dejo una marca Como si eso fuera a afectar A ver, el ulti Ah No me llama tanto la atención ese skin Este sí está bueno Ok, este skin Está bueno Este skin está bueno Oh, mira, casi funcionan los efectos, ve Ok, esta sí Pero no voy a gastar gemas por un skin, la verdad Es cierto Hay que analizar también las skins de este personaje de acá Sandy Dormilón Esto es una variación Tiene pantuflas de Spike Sandy Goloso Oh, de todo hace referencia a otros brawlers Ah Sandy Farolillo Este creo que lo he visto bastante Ok, me gusta Doradito A ver Ok ¿Qué más? Sandy Coya Esto hace una collab, ¿no? ¿Esto no tiene efectos visuales o sí? Se parece mucho, ¿no? Que tiene como Creo que unos conejitos Ok, mira este efecto, ve Este es el más chévere Me gusta Ok, este es otro Este creo que sí lo he visto Sandy Pesadilla Cuesta 5.000 blines Igual me lo compro Y todo ahí oscuro ¿Y acá? Ok, ok Estoy entre esta Y la última que probé Sí, creo que voy a comprar la esquina O sea ¿De qué otro personaje me compraría? Porque ya tengo ya los que más me gustan Ah, la del Mortis, ¿no? ¿Se acuerdan? Este de acá puede ser, loco O sea, yo sé que no uso Mortis tanto Pero la skin me va a servir No, pero igual no la uso casi Así que Voy a comprar la de Sandy Boom No, de Rico ya tengo ya Esta la voy a comprar cuando juegue con Rico ya, gente Tranqui Va a haber más blines en el futuro Ya, pues vamos a probarlo Pero aún no voy a hacer mi gadget Ahora Ahí está Que sí pega bien, ¿no? Aunque bueno, es por las cajas también Y lo que tiene este personaje es que acá Usa su tormenta arena Y nadie lo puede ver a menos que ataquen, ¿no? Te voy a agarrar Creo que voy a comprar la de El gadget extra, gente Porque es muy fácil de dar Es muy fácil de dar Ok, ahora sí Valón, bro Pero creo que voy a comprar esa La del gadget extra Ahora sí me quedo sin oro Ahora sí con humanos Ah, este es el que te lleva a otra dimensión O sea, es que Las skins, loco La verdad Oh, pero ahora se nota que hay más nivel, ¿no, gente? Y eso que estoy en copas bajas, ¿eh? Me refiero a Que tengo 200 copas, creo Porque es que te nivela con gente De tus copas en general Vamos a hacer esto acá Que siquiera les fastidio, ¿no? Ese es lo bueno de mi estelar Creo que hago combo con Vivi, ¿no? Lo vamos equivando El personaje también es medio lento, ¿no? Siento que Sandy Medio lento, pero bueno Vamos a poner esto acá Entramos Podemos ¿Le mato? Uy, por poco Que creo que este debe tener bonus Si es que te lleva a su dimensión, ¿no? O sea, tiene más daño Le pude usar mi gadget, ¿no? Pero voy a guardarle un toque Nice, nice, nice Se gastó todo por las huevas Ahí está, vejil Listo Castigamos Hay tiempo, hay tiempo Ahí está Muerta Ahí está chévere Es que con razón está roto, ¿no? O sea, desapareces para los enemigos Y los puedes matar así Entonces, gente Hay que rankear con este, ¿eh? Que por cierto Vamos a abrir Estoy a punto B Estoy a punto de llegar a Mítico Subí un poco offline Con randoms Ok, atrapajemas Tampoco le iría mal, ¿no? Cuando colaboración con Godake Sé que es un creador Pero no lo veo, loco Así que Y tampoco me conoce Así que No creo que pronto O sea, de creadores de Brawl Stars Veo a Willyrex, ¿no? Y a Trevor un poco Pero la cosa es que sí Entonces, no sé No suelo consumir tanto contenido Como Crane, quizá O sea, toda la gente acá ya tiene skins, ¿no? Pero vamos a hacer esto acá Uy, casi la maté Tengo que atacar, David ¿Por qué me queda atrás? Tengo que atacar siquiera para que Me farme el ultimo GG, GG No me había fijado en la hora Pero la gente ya le sabe, ¿no? O sea Miren, estoy 199 copas Con este personaje Pero es porque ya es la gente Que tiene 20.000 copas Así que Ok, a ver Sonda de restringida También debe ser buena A ver, acá ¿Qué debería hacer yo? Puschar, ¿no? Aunque bueno Estos son bots, loco Pero más rato vas a jugar En Ranked Así que seguro nos va a salir En este modo de vuelta O sea, es un segundo Que los paras Pero ese segundo Ayuda un huevo Porque Es daño que no recibes Y el estelar con Ala, es que es muy bueno El estelar con este Ok, ¿qué otro me falta? Destrucción Uy, en destrucción Se defenderán O sea Que en destrucción mayormente Escogerán Piper Personajes de largo alcance Cuando sale Cuando sale El ojo Es porque Me están viendo Pero Lo barro Ahí está Ni siquiera pongo eso Me voy a morir No Que el crow Es muy bueno acá, ¿no? Uy No me lo No me lo No me lo pienso Bien, bien, bien Está muerto Ya no tengo que ver Cúrate, loco Cúrate Sapo Hala, men El puto es tú Uf, me salvé a las justas Todo para que el El ese se vaya con todo No, mira Como No Verga Se puede dar Voltis Quizá O nada A ver que venga Ok, te agarré Gil Oh, lo he dejado Un pedo No, él también Esto pudo haber sido Voltis, loco No En serio A 100 Oh, pero no te mueras Así ¿Cómo se llama esta? Nita Que voy a cubrir a Nita, loco Porque mira, mira Cómo juega Nita Oh, Nita de mierda Mírala No jodas Ah, lo está ¿Qué? He matado a mi amigo Mátenlos He matado a mi amigo He matado a mi amigo Dije, ¿qué? ¿En el otro equipo hay una tara? Ja, 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 ja Ah Ya gente Ahora sí Ranked Acá se viene Ala, ala Ala, ala Están bombardeando Malardo No, no, voy a morirme Uf Aguántame, aguántame Ah, ya No, me voy a morir O no Uf La Voltis Ala, la verdadera Voltis Ja, ja, ja Porque vamos rotando de team ya gente siempre Porque Después cuando llegue a diamante Ahí sí Va a ser más importante A ver si aquí en esta la haces Bien Pobre Mortis Llevan dos veces Ok, pero acá no voy a hacer mucho yo Tengo que ir entrando Ahí está, ahora sí No Ahí está Bien Ya no tengo gati Aunque nos queda solo una kill Bien, bien Y llegamos Y ya mantiene una gente Ahora sí Va a ser difícil subir Aunque no, todavía, ¿no? Todavía tengo bonus Para cuando llegue Ah, me estoy confundiendo Tengo que llegar primero a mítico Y ahí todavía va a ser más difícil Brawler skin Ja, ok Normal O sea, no tengo una skin de Spike, ¿no? Ah, es una máscara que puede variar ¿Y cómo la cambio? ¿O es random? Ah, chucha, es random Ah, dale Ok, ahora sí estamos en diamante Ahora sí vamos a escoger por turnos Uy, Ballon Brawl Perfecto Pero lo van a Eso es lo malo En Ranked seguramente nerfeen a Sandy, ¿no? Seguramente lo van a nerfear, loco ¿Ya ves? Es que sí, loco Uy, ya fue Creo que no voy a jugar Ranked con Sandy, gente O sea, para el video siquiera Ya en el futuro cuando juegue Ranked Si por ahí no nerfean a Sandy y me toca Me escojo Sandy Pero, claro, como está bien rota En todo caso que nos metemos Dynamite quizá No sé A ver Nos está tocando gente Con rango alto, loco Pero ese es el rango En el que yo estoy apuntando Así que Ah Que voy a quedarme más atrás Estoy bromando Ahora sí, ahora sí Serio Serio, serio, serio Es que ya tienen hipercarga No Aunque yo también tengo En realidad no es excusa A ver, a ver, a ver Vamos a tener esto Ah Ok, vamos a jugar copas Nomás Están esperando a que La Nita saque última Buena Tengo que usarle esto Ah Y encima le fallo Chévere Fuck Nah, es que sí le saben Y ahora sí, ahora sí Vamos a jugar Balón Brawl A ver a cuántas copas llegamos Hay una Sandy en el otro team Loco Fuck ¿Y cómo me ha dado? Oye En serio ¿Qué carajo? Ah, me está controlando Ah, yeah Ah, me controló Hijo de su madre Es cierto Ojo Ganamos Ah, en serio No, no lo agarré Bien, bien Uy Uy, nos va a hacer gol Ah O no Ah, se acabó el tiempo Si tenía ulti Creo que sí nos hacía gol Ok, hay que guardar Un Balón Brawl con randoms Creo que ahí Creo que voy a sacar Bastante provecho Porque Van a tener menos copas O sea Nos hemos enfrentado ahorita Con gente de 600 copas Mira, ya tienen un Hank Con eso ya dice todo ¿Por qué te pondrían bots Luego de ganar bastantes? Ok, gente Pregunta Para que se ganen Un remote ¿Cuántas letras tiene La palabra Sandy? Ok El primero que dijo fue Kill Hi-Fi Ok Hi-Fi 64 A ver que el gato juegue Juego, juegue Volver a jugar Ahí está Y ahora sí Vamos a jugar Vamos a jugar Bien Ok, gente Hemos jugado ya Una hora con Sandy Vamos a jugar un poco más Pero después ya Este es un recordatorio Solo para los Grosos reales Del canal Puedes apoyarme Con unos beats Subs en Twitch Miembros del canal O dar las gracias Acá en los videos de YouTube Y tranqui También puedes apoyar al Datis Solo con tu like y sub Estando en los directos Muy importante Pero sobre todo Viendo los videos completos En serio Gente no saben Lo montón que ayuda Esto en YouTube Tú eres uno de ellos Que apoyan bastante en serio Gracias Gracias bro Muchas gracias Vamos a ver Sejoposting A través del Discord La gente sube cosas De la comunidad Pueden ser memes Vamos a ver también Aportes Que esos son los dibujos ¿No? Que hacen ¿Por qué me has pasado Capturas de mí mismo? Ah ¿Quieres decir que Hemos jugado juntos O algo así? ¿O qué? Bueno Está bien loco Pero ¿Cómo te explico Que este canal No es para eso? No lo voy a banear Pero si es que Tienen algo así Que tiene que ver Suban No sé En Y otros canales Por ejemplo Album de fotitos Quizá ¿No? Ah entonces No han subido nada No sé quién me dijo Mira Sejoposting Ahí está ¿Ves? En Aportes Si hay cositas El arte de la gente Ahí está Esto por ejemplo Es nuevo Me han dibujado Haciendo otros personajes Ah mira El 8-bit Este me sirve de idea Para hacer Cuando suba el video O sea Me gusta Está simple Pero está chévere Gracias a Wynn Y a Puyo Kode Que dice Review en el 0 Sí Ok gente Eso Como ahora voy a verlo Más seguido Check Vayan subiendo sus cosas Pues no Ian también Gracias De hecho hay un meme Que quería hacer Hay que hacerlo ya Déjenme buscarlo en Twitter Porque se aplicaría a mí Mira Y plantas vs zombies Le han hecho un edit muy bueno Cierto ya se extraña Ya voy a buscar mods Sé que hay mods Este fue el stream que hicimos con Tommy ¿No? Aunque acá ni se nota que llevo ¿No? Tipo A ver voy a buscar una alternativa Y van a escoger O sea Este yo creo que Aunque se da mejor Porque el chiste Tampoco es que se van bien Nah No Mejor esta weón Es que si no Se pierde el meme Listo Después hay que agradecer A los que han estado dando Like y retweet Pues no Gracias Lem Gracias Nia Gracias Jordi Lem A ver a ver A ver gente La gente que sabe Dice esto en modo clásico Esto si se de que va a ser Es como que todo es nivel 9 máximo ¿No? Derrota un enemigo para pasar Ah no Para pasar al próximo brawler de la lista Gana que consigue eliminar a un enemigo Ah Cada vez que matas Te transformas Como una carrera de armas Gente Vamos a cerrar el video de Sandy Estuve subiendo Como se dan cuenta En solitario En supervivencia solitario No está nada mal Porque también es que tengo El gadget El gadget te ayuda bastante Para escapar O para matar Claro el tema con los equipos Es que depende de la gente Más bien gente ¿Quiénes de ustedes Tienen a Sandy? Porque no sé si armar Una partida Todos con Sandy Porque sé que es un Personaje legendario ¿Ah que? Ah Que buena jugada Y cuando juegue con esa Voy a aplicar esa Ah por cierto Acá tengo esto De acá Ok vamos a hacer la prueba ya Y todos pónganse El gadget Digo el Estelar de que hace daño Vengan al medio Ya gente Tormenta de arena Espera faltan ¿Dónde están los demás? Tienen que estar todos Acá al medio Todos vamos a morir gente Vengan Únanse Abrazados Vengan En 3 2 Solo tormenta Gente Recuerden Quédense Listo Mira eso Mira eso Ah Mira como se ruso la vida Ok Gigi's Ahora sí Esa es una tormenta Por encima de otra tormenta Por otra tormenta Eso quería ver Así que gracias ahí al Sebas Pachelo Sebas Givan Loki Harvey Soy de Perú Juansi Y Cuoca Ahí está Si quieren ver más Dándole con todo A otros personajes Ya tenemos muchos Si apoyan la serie Vendrán más Obviamente Les dejo los videos Por acá Gente Se cuidan Soy Seco Se los dejo Vendrán